Y llegó Arturo Pérez y los cantantes Fui caminando triste Y frío siento más fuerte desde que te fuiste Hoy sin pena ni gloria Buscando otro querer, hoy cerré tu historia Y pensar que te marcaste sin decir nada Te regalé todo mi tiempo, no te importó ¿Cómo estás? Te ves muy bien, embarazada Que bien que cambió tu cuerpo, lastima que no fui yo Y con mucho sentimiento Está mi corazón desecho Creí que te había olvidado pero te encontraré Están mis lágrimas al borde El orgullo se me ha acabado, salúdame a ese hombre Y pensar que te marcaste sin decir nada Te regalé todo mi tiempo, no te importó ¿Cómo estás? Te ves muy bien, embarazada Que bien que cambió tu cuerpo, lastima que no fui yo Y pensar que te marchaste sin decir nada Te regalé todo mi vida Te regalé todo mi tiempo, no te importó ¿Cómo estás? Te ves muy bien, embarazada Que bien que cambió tu cuerpo, lastima que no fui yo Te regalé todo mi tiempo, lastima que no fui yo Te regalé todo mi tiempo, lastima que no fui yo Te regalé todo mi tiempo, lastima que no fui yo Te regalé todo mi tiempo, lastima que no fui yo Te regalé todo mi tiempo, lastima que no fui yo Te regalé todo mi tiempo, lastima que no fui yo Te regalé todo mi tiempo, lastima que no fui yo Te regalé todo mi tiempo, lastima que no fui yo Te regalé todo mi tiempo, lastima que no fui yo Te regalé todo mi tiempo, lastima que no fui yo Te regalé todo mi tiempo, lastima que no fui yo Gracias por ver el video